¡Adiós! ¡Quítate, tequila! Nadie sabe... Nadie supo la verdad de la terrible historia de las almas del purgatorio. ¡Horrible! ¡Horra! ¡Horrible! ¡Ah! ¡Tequila! ¡Ah! ¡Horrible! ¡Horrible! ¡Una historia fea! ¡Una historia fea! ¡Feona! ¿Tienes ganas de picar? ¡Vete con tu novia! ¿En qué está? ¡Ah, sí! Les iba a empezar a decir de las... ...de la historia de las almas del purgatorio. Que es una historia fea. ¡Feona! ¡Una historia horripilante! ¡Horripilantona! ¡Una historia macabra! ¡Macabrísima! En donde el espíritu de un asesino se posesiona de las almas de un matrimonio. ¡Y de las almas de sus sirvientes! ¡Y de las almas! ¡Sí, de las almas! ¡Las hijas del matrimonio! ¡Las gemelas Salma del Carmen! ¡Y Salma Manuela! ¡Me hacen temblar esas historias de horror! ¡Sí, es que esta fue horrible! ¡Fue horrible! A ellos se les vio realizar los actos más sangrientos. ¡Se les vio hacer las cosas más macabras! ¡Se les vio torturando y mancillando a gente! ¡También se les vio... ¡También se les vio... ¡Matando gente! ¡Se les vio matando gente! ¡No! ¡Se les vio en un cine en Coyoacán! Un domingo que andaban de buenas. Y fueron a ver una de miedo. ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! ¡Ya, no alucines! ¡Sí, alucines! ¡Alucines de Coyoacán! ¡Ahí fueron a ver ese bodrio! Recuerdo que en mis tiempos... ...las películas de miedo... ...sí eran de miedo. No como los churritos que pasan hoy en día. El otro día fue a ver esta de algo. La de Scream. ¡No tiene chiste! Se trata de unos chavos que se la pasan... ...se la pasan... ...se... ¡Matando gente! ¡Se la pasan matando gente! ¡No! ¡No! ¡Se la pasan platicando todos en el cine! ¡Fue horrible! ¡Nadie hacía caso! Pero bueno, les estaba platicando... ¡Ah! ¡De la espeluznante historia de las almas! ¡Más del purgatorio! ¡Para que se les vieran más largas! ¡Las piernas! ¡No las minifaldas! ¡Porque todas las minifaldas son cortitas! ¡Ellas eran unas hijas de su casa! ¡Y su padre se las traía cortitas! ¡Las minifaldas! ¡Porque todas las minifaldas son cortitas! ¡Es que su padre era escocés! ¡Y se ponía las minifaldas de sus hijas! ¡Las minifaldas! ¡Porque todas las minifaldas son cortitas! ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! ¡Un día a las maléficas... ¡Maléficas! ¡No maléficas! ¡A las maléficas gemelas! ¡Se les vio! ¡Se les vio! ¡El chon! ¡Se les vio el chon! ¡No! ¡Se les vio matando gente! ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! ¡Lo que sí no me acuerdo! ¡Fue qué pasó con sus papás! ¡Y los sirvientes! ¡Ni por qué son las almas del purgatorio! Creo que algo les hizo daño y por eso se tuvieron que purgar! Y siempre andaban bien purgadas, todo les molestaba! ¡Y es que nadie sabe! ¡No! ¡Nadie es... ¡Y es que nadie sabe! ¡No! ¡Nadie supo! ¡No! ¡Pues yo tampoco! ¡Pero les aseguro que fue horrible! ¡Fue horrible! ¡Se despide su amigo... ...el Onge... ...Moco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja!